El presidente se toma el día libre hoy o estará atendiendo reuniones privadas. ¿Nos puede detallar un poco de la agenda que tendrá el mandatario? Se reincorpora a las actividades. Ayer ya llegaron muy noche, pero a partir de hoy, ya que llegaron todos, el presidente y el equipo de trabajo se reincorporarán a las actividades.